¡Suscríbete al canal! Hacia adentro, despeja como pueda Alejandro González e Isique, Frank Isique, de los mejores de la cancha. Un remate fuerte no le da chance a Solís, por más que pueda hacer algo de oposición, pero qué confianza de Chávez para jugar ese pase dentro del área. Remate de González. Recordemos cómo estaba Cristal en ese momento con Madrid, volante interno. Con Madrid a la misma altura que Pretel. Aquí desde una jugada preparada le queda el remate a Soto. Tras el despeje de Quintero, pero no pasó de allí. Nuevamente, el exceso de traslado de Lora, que ingresó en el segundo tiempo. Ingresó Ávila, ingresó Calcaterra, ingresó Tábara. Y ese remate apenas desviado. La saca Alejandro González y Marchand con el pie muy abierto. Bueno, lo de Patito Quintero dos veces cuidando la pelota hacia adentro y se chocan entre Beto, Asilo y Orles Mena. Le queda muy arriba y aquí viene la buena jugada. Quintero con Mena, lo saca Chávez, cubre la posición Silva. Y luego pie a pie con Alejandro González que lo deja enfocado hacia la izquierda y él se va a la derecha. Lo deja al revés de la jugada. Él le rompió la cintura. Sí, aquí primero. Estaba salido de la jugada. Ahí lo rompe, mira, mira. Lo saca y luego el remate. Había poco ángulo porque ya estaba bloqueado ese remate cruzado. Aquí muy bien Silva primero porque se lo saca Calcaterra encima, luego cabecea con algún disimulo. Esta debe ser la única que perdió el Patito Quintero, que hizo un gran partido por banda. El cabezazo de Riquelme que le da la dirección pero se pasa por centímetros y aquí lo habilita muy bien Mena porque junta las dos defensas y recién ahí abre para la derecha. No sé si Rodas quiere dar asistencia, yo pienso que patea. Pero mira hasta dónde lo aguanta Mena. Hasta que se junten Chávez y González para luego dejarlo mano a mano a Rodas. El remate para mí está habilitando con su hombro, Vidalba. Si hablamos de extremidades, no se ve la parte de abajo tampoco. Y es la definición, el 3 a 0.